hola hoy voy a abrir lo que me llegó hoy le vamos a meter tijera por acá y yo creo que así voy a ir grabando todos los días lo que llegue para que lo pueda ir guardando hay otra bolsa esto no es mío es de mi esposo que no tenía mi nombre solo son más balines de un tamaño medio porque son los que más utilizo y pues aquí están en oro y en plata y bueno hoy llegó otro paquetito le vamos a meter tijeras y vamos a ver qué es son unas bolsitas que salieron muy chiquitas ven que tengo unas cajas de este color y dije voy a encargar unas bolsas del mismo color pero no leí las medidas y esto está muy pero muy pequeño así que no creo que me sirva está muy pequeña ni modo como rayos están muy gruesas están resistentes para lo suave y todo eso está muy resistente pero son muy pequeñas así que ni modo no se podrán utilizar y son bastantes esperemos que llegue mañana hola hola vamos a ver lo que llegó el día de hoy solo dos y poco las tijeras son unos sellos y vamos a ver este son unos stickers como en tercera dimensión cuarta está bien padre no es que están muy grandes pensé que venían como al tamaño de la uña también como textura y esto es para facilitarme hacer el efecto humo no sé si es chiquita en colores y en blanco bueno esperemos que llega mañana hola hola hoy es lunes y llegaron otros paquetitos que vamos a abrir oh este no es de humita esto esto es de otra cosa no es de uñas y la luz sube y baja por alguna extraña razón oh ya el tijerito vamos a ver la basura y son estas más stickers porque no verdad al agua y este que está así como medio raro animal print colores este este la verdad no me acuerdo haber encargado de esto se me hace que me mandaron gato por liebre pero bueno ya está aquí voy a checar esto y pasamos a los siguientes paquetitos y luego un paquetote aquí está otro luego le damos un llegue a los de adentro basura acá pues hay glitter rojo fino porque lo estuve ocupando mucho y me acabé el que compré de recolección y pues este me salía más barato pero como tarda una eternidad ya me había comprado otro de recolección pero bueno mi color favorito lo guardo que quede por aquí basura este como le hago ay se me cayó una letra por la dirección según yo y vamos a ver no lo rompí bien y me está llegando estos glitters esto que ya viene mix pues se veía muy padre en el en las fotos pero pues no está más o menos y si alguien tiene link de glitter de este negro así chico no tan extra fino pero negro mate quiero y este tampoco o sea se veía todo amarillo súper bonito en neón y miren es blanco con amarillo o sea esto es un fraude nada que ver con la foto por querer andar comprando más barato que en donde siempre compro y estos son chicos como se llaman confetis disque neón son 10 gramos si se ve bien bueno para el próximo verano y este lo único que me gustó de esta bolsita fue confeti ese este crispy supuestamente es neón pero lo único que le veo no se ve ningún color neón está igual que el amarillo que tengo ni modo que desilusión este yo esperaba puro glitter amarillo neón santo dios si en otra página me encargué hasta dos de estos bien emocionada que había encontrado este glitter neón ni modo vamos a traer el siguiente paquete y ya los abrí mejor porque estoy en la mesa chiquita no estoy en el comedor y no me caben aquí me cargué estos frascos son de 10 gramos parece y pues para cuando haga un regalo de pues no sé algún por ejemplo crispy o en los apps que se mande alguna decoración pues ya mandarla en este frasquito ya nada más para que la guarden y los blancos quise encargar de creo que estos son de 5 gramos o de 10 no me acuerdo si lo encuentro todavía se los dejo en la pantalla porque ya tiene bastante que los pedí estos con el mismo propósito pero está mejor esto porque se ve se transparenta que es que estos pues ni modo a ver que están súper chiquitos estos son los de 10 gramos yo creo que este si es de 5 11 está muy chiquito y aquí están eso venía en otra bolsa voy a guardar esto y fue todo por hoy lunes a ver mañana que llega bye llegó otro paquetito le vamos a tapar la dirección para meterle tijeras y ver que sale bien protegido mis cristalitos pues no parecen 100 pero están bien padres y estos así los quería estos fueron los que me fallaron están muy grandes pero se ven muy bonitos los voy a contar no te creas quien sabe yo nunca los cuento pienso que puede ser que si sean 100 y pues eso fue por hoy veremos mañana y esto no fue en línea esto lo compré en walmart no había de los que trae adentro los contenedores con tapa porque este no me encanta ya se me han regado aquí los cristales pero pues ni modo no tenía dónde echar estos que llegaron hace días miren es que no es que mi mesa está chica y pues ni modo he tenido muchos accidentes con este tipo de caja pero pues después veremos ni modo me encantaron estas no se ve que brille tanto ahí pero si brillan padre nomás que nomás venden así como por 100 que ni que color hola vamos a ver unos paquetitos que llegaron no tengo dónde ponerlos este cómo llegó o este está en la dirección de los dos lados o no sí así que le tapamos para abrirlo y vemos que sale una cosa enorme es un corta uñas bien recto pero está enorme y este que llegó roto espero no se le haya salido nada ya viene abierto casi vamos a ver hoy no le tomé foto para no tienen bolsa y viene y está mojado y aquí llegó glitter holográfico rosa glitter holográfico plata glitter fino no sé por qué pedí más y supuestamente holográfico oro pero está muy amarillo no me gusta el oro amarillo y estos stickers que vamos a abrir por acá mariposas más mariposas más mariposas oh my god son puras mariposas ay estoy fuera puras mariposas y disculpen mi voz baja de repente se me va el avión y empiezo a hablar así bajito o es porque está dormido mi hijo y pues tengo que hablar bajito están muy bonitas estas creo que ahora no me voy a encargar otras para el swap de mi cumpleaños si es que lo hago me gusta puras mariposas vamos a ver este que que trae oh ya le corté más sticker ay que bella vienen pegadas todas se las se las enseño así son flores son y esto son más flores pero negras y estas son flores blancas estas son blancas estas como que si están bonitas no están muy detalladas pero bueno vamos a ver este otro batidor otro batidor otro batidor es de madrugada pero esto parece un globo no se ve raro y estoy intrigada no se que tenga dentro pero en serio parece un globo que acabo de romper escuchen y vamos a ver si trae y vamos a ver si trae esto es algo de mi hija regreso con el otro paquete ahora si tenemos este paquete y lo vamos a abrir por acá otra cosa que me llega y está muy pequeño tengo que poner más atención pensé que eran cajas y que estaban así anchitas pero son sobres que yo puedo hacer pero bueno y no son ni de cartulina son de una hoja cualquiera una mala compra vamos y vamos con este vamos con este más rositas de plástico en colores y este y y más de estos si no me salieron yo pensé que estos venían transparentes como esto de aquí que venía hacia acá pero vienen como los que ya tengo ni modo y y pues son para hacer nuestro aceite de cutícula personalizado esto se les mostré unos en mayo junio no sé que tuve a la venta les mostré uno o dos y esto este me me faltan cosas espero que me lleguen mañana si no ya subo así el video más hojitas estos los esperaba yo más tarde porque pues estos ya tengo se ve diferente en el en en la en la página yo no quería café si son café amarillas y no estas ya las si ya tengo o rojas son rojas pero si tengo por ahí de esos colores bueno veremos que llega mañana bye bye por unos segundos bueno no se me estaba quedando este que lo puse por un lado y aquí se quedó y esto tiene una eternidad que lo encargue trae esta tiene sucio trae polvo trae polvo es un pincel este lo pedí por ebay lo tarda un eternidad también sucio es todo vamos a tirarlo o sea y así venía de la compañía porque pues el sobreviene cerrar esto lo pedí para mis geles se me cambia de punta y pues trae estos tres chiquito mediano y no puedo decir grande pero ahí está el pixel este aquí siento que le falta pero bueno ahora sí fue todo por hoy hola vamos a abrir unos paquetes que llegaron el día de hoy con que le tapo la dirección con la mano tijeras tijeras si oyen ruidos de mi hijo tijeras tijeras vamos a ver que sale de este oh basura y a ver como rayos viene súper muerto y 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 camaleón supuestamente vean este es no sé si se pueda es que no sé si de veras es camaleón o trae mixteado no si es camaleón y si lo pueden ver se ve rosa y luego se ve dorado rosa y dorado y dorado este disculpa mis manos resecas este se ve verde 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 y azul verde y azul azul y verde verde y azul verde y azul el tercero se ve rosa es plata y rosa son son sus colores este está precioso este lo hago para el otoño porque se ve así como colores de otoño se ve como naranja y verde verde ahí está verde como naranjoso bien padre y el último es plata pues este aquí me chamaquearon porque esto no más es plata holográfico no le veo pero brilla muy padre así que está perfecto en conclusión me llegaron sólo cuatro camaleón y el quinto me salió normal plata holográfico no es que si destella como más color me encantaron vamos por el ponemos esto aquí y vamos por el siguiente paquete que es este tengo mis estos que voy a hacer un un video de unas colecciones me gano más la tentación de descargar yo y mis chicas ya saben blanco ahí se pega blanco blanco con negro blanco con negro blanco pues creo que todos son blanco y blanco y negro y que bonito sus y pues ay no sé si quieran ver una por una pero no creo sería más tardado esto y de este lado trae de colores que creo que fueron estas por las que lo pedí y con este con esto yo creo que voy a hacer mi diseño de día de muertos mariposas flores flores seguimos al próximo porque la dirección se la tapamos y aquí está el paquete hoy ya le llegué ya cortaron y siguen saliendo los stickers este va a ser ya no tienen basura este va a ser el video de los stickers ay Dios mío está bien dura negros patitos estrellas blanco y negro ahora sí estos todos vienen en el mismo modelo en blanco y en negro estos merengues quería yo y se los muestro rápidamente hojitas de otoño blanco y negro mariposas rositas rosotas flores flores mariposas manos y pies ay que este es madre me está haciendo mi hijo que hasta acá oigo así que a ver rápido 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 jesucristo bendito que quebró pausa pausa continuamos y aquí solo me llegaron estos me gusta porque si están se ve negro negro y vamos al siguiente vamos al siguiente lo que mariposas todo chico todo ... anda attends Marina fila mariposa madre en cara estat amor la mundo a ver en que los guardo después estos son también al agua en negro como efecto encaje y aquí están ya saben si quieren un link me lo piden porque mejor pienso que ya lo tienen o no les interesa las compras ya no es por moda aparte son muchas cosas pero cualquier cosa me mandan un mensaje por instagram o facebook bueno ya lo abrí por aquí se ve una sueliza y vamos a ver es dobladísimo wow están bien grandes yo pensé que eran más pequeños son frutas no tengo casi de frutas o no tenía y si me gustaron están bien padres hay que recortar para guardarlos y este trae algunas flores pero lo pedí por estas realmente por este y por este fue lo que me gustó y no sé si va a seguir este vídeo para ver mañana si me llegan más cosas o ya lo subo hola de nuevo y ya con este último paquete tapamos la dirección ya voy a subir el vídeo porque si no cuando me va a quedar súper largo además de que chequeé las compras y dice que si no me llegaban para no sé qué fecha de noviembre que ya les mandé mensaje o sea que están atrasadas o perdidas mis compras y lo que salió de ahí y fueron estos cristales súper chafas yo bien emocionada porque se veían bien padres y son de plástico creo ay no pues 7 dólares mal invertidos aquí porque son de plástico y si se ven fe y si raritos pues fue todo son muchas cosas trataré de dejarle unos algunos links abajo que todavía estén disponibles si triste desilusión tanto esperé esto gracias por ver adiós